Yo por ella cantaría viejas canciones de niño Inventaré un silencio como nadie ha sentido Que despierte a los amantes para hablar de nuestro amor Y la abrazaré muy fuerte porque llama el amor Corremos por las calles y comenzaré a bailar Ella ama la alegría, ella odia el dolor Después con mil colores pintaré todos los muros Casas chicas y lujosas porque ella ama el color Recogeré todas las flores que darán la primavera Y le construiré una cuna para amarla todo el día Subiría hasta el cielo para prenderle una estresa Porque Margarita es buena, porque Margarita es bella Porque Margarita es dulce, porque ella es verdadera Porque Margarita ama y lo hace la noche entera Porque Margarita es un sueño, porque Margarita sabe Porque Margarita es viento y no sabe que termina Porque Margarita no sabe que termina Porque Margarita es todo y de eso es mi locura Margarita, 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 Margarita ahora es mía Margarita, Margarita, Margarita es mía